Yo recuerdo mucho cuando llegaron hace muchos años mis hijos, ahorita que son mayores, recuerdo que preparé, como toda la casa preparé, adorné, a cada uno le hice un muñeco de fieltro, recuerdo que hice piolines y también snoops, los esperé con un regalo, adorné la casa, les hice un regalo con mis propias manos, les hice gelatinas y demás, e invité a otros vecinos y mamás y les dimos la bienvenida. Sí, Aldeas Infantiles es una institución de asistencia privada que nos dedicamos a formar familias para niños en riesgo social. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la institución hay casas familiares, estas casas familiares tienen una mamá donde nos dedicamos a vincularnos afectivamente con los niños y hacemos toda la labor de una mamá y esto les da a los niños raíces, les da sentido de pertenencia y les hace sentirse como en familia. ¿Cómo funciona? Bueno, en este momento hay 10 casas habitadas, cada casa cuenta con una responsable de familia o una madre SOS, que están a cargo de 6, 7 niños aproximadamente, cada una de ellas, son las que se encargan de darles este cuidado, atención, calidez, amor, una madre sustituta, una madre social. ¿Y qué hace una madre? Pues acompañarlos en todos estos procesos de educación, de salud, el bienestar para ellos, ¿no? En todo su desarrollo. Una experiencia muy linda que yo me acuerdo fue haber convivido con mis hijos, con el mismo grupo de niños, durante 7 años consecutivos. Entonces eso nos hizo ser una familia muy, muy unida. Déjenme decirles que el día que tomé casa fue un 15 de enero del 99, meses después de haber ingresado, yo entré en septiembre del 98 y para enero del 99 ya había tomado una casa con niños pequeños y jóvenes ya muy grandes. Yo sí quisiera invitarlos a que reflexionemos en esa parte, de que todos los niños que en este momento son un presente y que están aquí y están ahora, porque no son invisibles, ¿qué podemos hacer por ellos? El 10 infantiles es su casa. Entonces aquí quieren venir, aquí los atendemos, quieren conocer el modelo. Vean, nos invitamos a que vengan y que vean realmente lo que hacemos, ¿no? Una vez entrando a este espacio, es mágico, nos va envolviendo, ¿no? Nos va envolviendo porque es un espacio de aprendizajes, ¿no? Entonces sí, yo los invito realmente a que sean parte de esta familia de aldeas infantiles y pues si son amigos, se los agradecemos a ellos.